Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y continuamos con los resúmenes de las temporadas de los ciclistas colombianos. Hoy es el turno de Sergio Henao, que tuvo un año ajetreado al competir en 75 días para un total de 11.559 kilómetros recorridos con su nuevo equipo, el Team Emirates. Como dato llamativo, Henao no abandonó ninguna carrera en la que participó, lo que habla de su constancia y preparación para la temporada. Corrió 6 carreras por etapas, 2 de ellas grandes vueltas y 4 pruebas de un día, 3 de ellas en el tríptico de las Ardenas. Inició en febrero en el Tour Colombia y finalizó octavo en la general. De ahí en adelante solo corrió en Europa. En marzo estuvo en París Nice y terminó puesto 31. En abril participó en la Vuelta al País Vasco y terminó puesto 14 en apoyo de Dan Martin. Siguió el tríptico de las Ardenas con Amstel, Flecha y Lieja en apoyo de Pogacar y Ulysses. Tras un parón de un mes, llegó junio y estuvo en el Tour de Suiza. Finalizó puesto 13 y fue el mejor de su equipo. En julio corrió el Tour. Allí la idea era apoyar a Fabio Aro y Dan Martin. Sin embargo, los resultados no se dieron para el equipo y el colombiano intentó meterse en varias fugas, pero nunca pudo disputar las etapas. Tras tres semanas se volvió a alinear en una grande, esta vez la Vuelta a España. Allí fue puesto 45 tras apoyar a Pogacar en su camino a tres triunfos de etapa y tercero en el podio. Ese fue el año de Sergio Henao. Constancia y consistencia, pero sin relevancia en la disputa de una victoria. Ojo, no es una crítica. Lo comentamos porque a principios del año el gerente del equipo, Machin, había declarado que quería ver a Henao disputar triunfos de etapas y carreras. Como referencia, su mejor resultado de etapa en el Tour fue puesto 15 en la etapa 17 y en la vuelta fue puesto 10 en la etapa 8. Otro punto a tener en cuenta, Team Emirates contó con varios ciclistas de pedigree de líder, como Dan Martin, Fabio Aro y el emergente Tadej Pogacar. Igualmente, en carreras de un día tenían a Diego Ulisse y Alexander Christoph, es decir, ciclistas con hojas de vida muy abultadas, por lo que el trabajo de Sergio se ponía a cuesta arriba si su objetivo era ser líder de equipo. Entonces, asumimos que durante el año el Team Emirates le pidió ser un apoyo invaluable para los líderes en las carreras en las que participaran. Amigos, ¿qué opinan ustedes de la temporada de Sergio Henao? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.